¡Vamos, Violeta! Aquí hace mucho sol ya. Hola, amigos. Bienvenidos a Mi Mascota. Mi nombre es Ricardo Timerman y estoy con Violeta, la lorita eclectus. Ustedes se preguntarán, ¿cómo sé que Violeta es hembra? Los loros eclectus son los únicos loros que presentan dimorfismo sexual. Ella es roja con un pecho morado, pero los machos son verdes con un pico amarillo. Incluso los primeros ornitólogos que los encontraron los separaron en diferentes especies. ¡Qué increíble, ¿verdad? Con Violeta comenzamos el programa de hoy. Antes de seguir, les presento nuestro adelanto. ¿Sabías que existen los perros de rescate? Son animales entrenados para salvar vidas en caso de desastres. Te invitamos a que veas cómo es el entrenamiento de estos animales. Las mascotas llegan a nosotros para darnos cariño y bienestar. ¿Cómo es esta relación cuando la persona es discapacitada? Estoy segura que vamos a tener el perro perfecto para cada caso. Seguimos recibiendo las preguntas sobre sus mascotas. Y hoy nuestro amigo veterinario nos ayudará a responderlas. Hoy Violeta nos va a acompañar durante todo el programa. Quédense con nosotros para que aprendan más sobre sus mascotas. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos de vuelta aquí en Mi Mascota con Violeta, la Lorita Eclectus. Miren qué tranquilita que es. Ahora vamos a conversar acerca de esas mascotas que trabajan. Cuando ocurren desastres que a nadie le gusta, llegan equipos de gente de todos lados para encontrar y rescatar a los sobrevivientes. Hoy vamos a conocer a uno de esos equipos. Pero este equipo es muy especial porque está compuesto por perros de rescate y sus entrenadores. Pero ¿cómo llegan a ser de rescate estos animales? Trabajan muy duro para hacerlo. Fuimos al Departamento de Bomberos del Condado de Miami-Dade y nos enseñaron cómo entrenan y cómo trabajan con sus animales. Vamos con ellos. Estoy conversando aquí con Álvaro Rentería. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, bien. Muchas gracias. Este es el Centro de Entrenamiento de Búsqueda y Rescate del Departamento de Bomberos de Miami-Dade. ¿Y ella quién es? Este es Annie Oakley. Hola, Annie. ¿Cómo estás? Y Annie es un perro de rescate, entonces. Sí, señor. Sí, señor. Cuéntanos un poquito acerca de ello. Tiene tres años. Yo estoy trabajando con ella hace tres años. Y lo que nosotros hacemos es entrenamos para buscar gente en viva. Desde joven le buscamos un juguete que a ellos le fascinan y hacen lo que sea para el juguete. Y a partir de eso comienza un entrenamiento. Un entrenamiento. Y entonces lo que nosotros hacemos, le enseñamos que tiene que aprender a hablar para el juguete. Entonces lo que nosotros hacemos ya cuando sabemos que ella quiere jugar, quiere buscar gente, entonces eso es lo que hacemos. Empezamos a esconder a la gente con un juguete. Y entonces cuando encuentra a la persona, le damos el premio. Desde joven le estamos entrenando buscar gente. Entonces cuando llegamos a un derrumbe, el oficio de ella es buscar a la persona que necesita auxilio y se queda ladrando todo el tiempo hasta que nosotros podamos ir a rescatar a la persona. Cuéntanos un poquito más del entrenamiento. Acá tienes un campo de entrenamiento de ellos. ¿Qué es lo que hacen aquí? Esto, el equipo esto, es ese equipo que estamos usando para, que usamos como para un derrumbe. Entonces yo trato de controlar el perro en esta área por si acaso hay una escalera en un derrumbe. Ellos tienen que subir algo en un derrumbe. Entonces lo que hago yo, yo la manejo con mis hombros. Bueno, Álvaro, vamos a comenzar entonces. Listo, entonces vamos a empezar a jugar con Ani. Entonces lo que yo hago, yo le expliqué que suba. Porque llegamos a un derrumbe, suba el derrumbe. Y entonces ahora yo lo que me toca hacer es explicarle para qué lado quiero que vaya. Entonces ahora le voy a decir que vaya hacia el lado izquierdo. Y entonces ella lo que hace es, me mira a mí. ¿Over? Ella no está preocupada porque sabe que yo, que yo quiero lo mejor para ella. Ok. Practiqué lo izquierdo, entonces ahora voy a practicar lo derecho. Wait. Good girl. En una situación de emergencia, en un lugar donde tú no puedes llegar, ella va a llegar... Correcto. ¿Con tus direcciones? Solo con mis direcciones. Porque ella no me va a escuchar siempre. Hay situaciones donde el derrumbe es 300 pies. Y entonces ella me tiene que mirar a mí. Yo le digo, ¿qué lado busca? Me imagino que en esos lugares hay cosas inestables que se pueden caer. Sí, señor. De esa manera, con este entrenamiento. Claro. Y no van a tener miedo. ¿Qué va a representar este túnel en la vida real? En la vida real es, si la metemos, la tenemos que... Si hay un derrumbe, por decir de 20 pies de altura, nosotros la podemos meter en un hueco, un pie de altura, para que ella se busque ahí, porque desafortunadamente, cuando hay un derrumbe, la mayoría de la gente está abajo. Esta acá, porque el perro, para que no se acostumbre, que es un túnel, también puede ser un derrumbe, puede ser algo así, plano. La idea es que estén acostumbrados a cualquier tipo de... Sí, señor. Correcto. Correcto. Contro. Good girl. Good girl. Come on. Forward. Good girl. Yes. Climb. Down. Easy. Easy. Entonces, la subo otra vez, porque yo quiero que ella se cuide y que vaya despacio, y no que se tire por acá. Porque ella hace lo más rápido, como un bebé, quiere el premio lo más rápido posible. Y no, yo no acepto eso. Entra en la paciencia, entonces. Correcto, porque ella tiene que cuidar. Climb. Good girl. Easy. Easy. Good girl, Ani. Para que ella crea que todo es un juguete y un juego, nosotros le mostramos por decir, en un derrumbe, uno no puede controlar qué situaciones va a encontrar. Ok. Pero quiero que siempre ella piense que es un juguete, es un juego. Es una situación agradable. Correcto. Climb. Bueno, Álvaro, hemos visto el entrenamiento de Ani. Es súper interesante, muchas cosas nuevas, diferentes, pero ahora nos gustaría ver un caso real, en un lugar derrumbado, como ella encuentra a una persona. Claro, y todo lo que nosotros hemos demostrado acá, usted lo va a ver allá, pero en un derrumbe verdadero. Ok. Y eso será otro día, así que manténgase en sintonía del programa, porque pronto verán a Ani en acción. Nos vemos. Hasta luego. Este reportaje sí que ha sido extremo. Perros salvando vidas humanas. Ellos, con su olfato y sus ganas de trabajar, lo hacen todo solamente para complacer a sus amos. Esto ha sido solo la primera parte. ¿Quieren ver a estos perros en acción, salvando vidas realmente? Sigan en sintonía de Mi Mascota, porque ese reportaje viene pronto. La respuesta correcta es la letra D, el canguro. Los canguros pertenecen a otro grupo animal, el grupo de los marsupiales. La utilización de perros en las actividades de búsqueda y rescate de personas es fundamental en este tipo de labores. Esto es debido a que los perros pueden detectar el aroma de un ser humano a partir de los rastros que generan las células muertas que caen de la piel, así como el aroma de los gases respiratorios o los gases que resultan de la descomposición de bacterias en la superficie de la piel. Una razón más para ser el mejor amigo del hombre. Las habilidades de los perros nunca me dejan de sorprender, pero lo más impresionante es esa capacidad de trabajar en equipo con los seres humanos. Una capacidad que se demoró en adquirir por miles de años. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro perfil de mascotas. Bueno, en esos casos la mascota se convierte en lo más importante en la vida de la persona discapacitada, porque típicamente la mascota ayuda a la persona discapacitada a hacer algo esencial en su vida que no pueden hacer sin la ayuda de ese perro. Es posible que los cachorros tengan parásitos. Estos parásitos pueden transferirse a los cachorros a través de la placenta antes de nacer y nacer ya con parásitos. Y ya estamos de vuelta aquí en Mi Mascota con Violeta, la lorita Eclectus. A continuación tenemos nuestro perfil de mascotas. Es un perrito, es un animal que a simple vista uno se da cuenta que es un atleta por todos sus músculos y su figura. Es un perro muy conocido y popular aquí en los Estados Unidos. Incluso su silueta corriendo es el logo de una empresa de transportes muy popular. Son los perros Greyhound. El Greyhound. Su tamaño de 27 a 30 pulgadas. Su peso va de 60 a 88 libras. Su pelo es fino y pegado al cuerpo. Puede ser de varios colores. Los Greyhounds son perros del grupo de los galgos. Estos perros, a diferencia de los demás, cazan usando la vista. Son ágiles, esbeltos, de pecho profundo, patas largas y fuertes y una columna vertebral muy flexible. Son los perros que participan en las populares carreras. Pueden acelerar de 0 a 43 millas por hora en los primeros 6 pasos. Aceleración que solo puede ser superada por los cheetahs. Un Greyhound corredor será retirado de las carreras aproximadamente a los 5 años de edad. En este momento pueden ser adoptados. A pesar de su extraordinario físico, son perros tranquilos y silenciosos. Perfectos para dueños que vivan en lugares pequeños y busquen un animal grande como compañero. Los Greyhounds son los atletas del mundo de los perros. Tienen unas piernas llenas de músculos y cualquiera pensaría que estos perros serían excelentes para alguien muy activo que hace deportes. Sin embargo, estos perros son super tranquilos. Incluso podrían ser perros de una persona discapacitada. Vamos a conversar de eso hoy en el programa con Ana Sánchez de Paws4U. Ana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, bien. Qué bueno verte de nuevo. ¿Cómo estás? Me encanta que vengas siempre, Ana. Gracias. Ana, la gente discapacitada y sus mascotas. ¿Qué tal combinación es? Bueno, en esos casos la mascota se convierte en lo más importante en la vida de la persona discapacitada. Porque típicamente la mascota ayuda a la persona discapacitada a hacer algo esencial en su vida que no pueden hacer sin la ayuda de ese perro. Hay muchos tipos de discapacidad. Hay gente que no puede moverse y necesita perros grandes, muy fuertes, para apoyarse en ellos y cambiarse de lugar de la silla a la cama. ¿No es cierto? Sí, exactamente. En Paws4U no es que nos especialicemos en ese tipo de perro o en ese tipo de adopción, pero hemos tenido unos cuantos. Y lo importante cuando una persona discapacitada busca un perro de servicio o un perro que los ayude a hacer algún trabajo que necesitan, es importante que el perro tenga la personalidad, la habilidad de enfocarse y la constitución física según el trabajo que ese perro va a hacer. Si va a empujar un poquito a la silla rueda cuando hay una elevación en la rampa. Si va a buscar cosas y traer cosas, traer zapatos, traer un periódico, traer su propio correa para ir a salir afuera. Ana, discapacidad no es incapacidad. Hay unas personas que pueden salir en silla de ruedas, pero pueden hacer de todo. Y no necesariamente necesitan un perro de ayuda, un perro que les permita hacer otras cosas. El papel del perro, en este caso de la mascota de compañía, es muy importante también, ¿verdad? Exactamente. Inclusive hay un trabajo muy importante que hacen ciertos perros, que es el trabajo de terapia. Un perro de terapia, que ayuda a la persona que tiene ansiedad, que ayuda a la persona que sufre de pánicos en lugares públicos. Gracias a esos perros, esas personas pueden tomar un autobús, pueden ir a ver un concierto, pueden disfrutar de una obra de arte, que de otra manera se quedarían en su casa solos porque les causa dificultad y ansiedad estar fuera. Yo he visto perros que entran a todos lados, que tienen un chaleco rojo, que les permite entrar a tiendas, a edificios donde no se permiten mascotas. Y esos perros también van a los hospitales donde la gente está ahí postrada muchas veces o no puede salir por un periodo largo y simplemente les alera la vida la visita de estos perros. Totalmente. El acta de americanos discapacitados provee que un perro de servicio puede acompañar a su amo a todo lugar público. Gracias a este acto, el perro no puede ser excluido ni la persona y bueno, pues eso ha ayudado mucho a que personas que de otra manera no pudieran disfrutar de una vida completamente normal, de pronto sí la hagan. Bueno, eso es excelente, ¿verdad? No solamente los perros, existen los gatos, hay mucha gente discapacitada que tiene loritos como mascotas y les alera la vida porque se tienen que ocupar de ellos, los acompañan, los divierten. En este momento tenemos una perra en Paws4U Rescue que se llama Sabana que necesita estar al lado de alguien y estamos ansiosos de que se presente una aplicación por ella de una persona que tiene exactamente esa situación, una persona que también quiere compañía siempre. Yo espero que Sabana encuentre un dueño muy pronto. Ahí sí, ojalá. Yo estoy seguro que es una perra muy linda. Yo te cuento el caso de los niños que tienen autismo. Estos niños muchas veces no se pueden relacionar con otras personas, pero con unos perros, con una mascota se pueden relacionar y los ayudan a relacionarse con el mundo exterior. Qué interesante, ¿verdad? Sí, inclusive en la aplicación en Paws4U Rescue preguntamos sobre los miembros de la familia y yo personalmente he hecho adopciones a una pareja que lo primero que me dijeron es mi niño tiene un nivel de autismo moderado. Mi niño ya sabemos que disfruta y se beneficia enormemente de un cierto tipo de perro. Entonces yo dije, bueno, perfecto, vamos a repasar todos los perros que tienen estas condiciones y le presentamos como a cinco perros. Y al final se llevaron a Charlie y ha sido una combinación perfecta. El niño disfruta mucho, el perro lo calma y el niño puede ir a ciertos lugares que anteriormente no le era fácil. El perro va con él a todos sitios y el niño está súper calmado y alegre. El perro lo ha ayudado muchísimo. Excelente, es increíble lo que las mascotas pueden ser por nosotros los humanos, ¿verdad? Increíble. Me encanta todo lo que nos cuentas cada vez que vienes, pero el tiempo se nos ha acabado. Espero verte pronto. Gracias, igualmente. Siempre que necesiten cualquier consejo, cualquier información, aquí estamos. Y en Paws4U tú estás también disponible, ¿no es cierto? Exactamente, en Paws4U Rescue en Miami tenemos en este momento 86 perros bajo de nuestro cuidado y el año pasado se adoptaron más de 400. Así que estoy segura que vamos a tener el perro perfecto para cada caso. Excelente, muchas gracias. Gracias. Compartir nuestra vida con una mascota es un privilegio que todos deberíamos tener. Antes de tener una, infórmate cuál es la que mejor se acomoda a tu estilo de vida y a tus posibilidades. Ahora nos vamos a una pausa y volvemos con nuestra sección de preguntas y respuestas. Y ya estamos de vuelta aquí en Mi Mascota con nuestra amiguita violeta, la lorita Eclectus. A continuación, nuestra sección de preguntas y respuestas. Va a ayudarnos hoy el doctor Alberto Stark desde el Miami Animal Hospital. Vamos a ver cuál es la primera pregunta del día de hoy. Johanna Gutiérrez, mi perrita Pinky está dando de lactar a sus cachorros. ¿Sería bueno bañarla? Sí, Johanna. Puedes bañarla Pinky con un shampoo que sea de muy buena calidad, que no tenga jabones. Y recordá de enjuagar muy bien la zona de las mamas porque los cachorros si sienten un olor o algo distinto a lo que había antes, puede ser que dejen de lactar. Johanna, la lactación está dominada por hormonas. La hormona que libera la leche se libera desde el cerebro y llega ahí por torrente sanguíneo. Pero existe otra hormona, la hormona del estrés, que va a constriñir esos vasos que impiden que esta hormona llegue hacia las mamas. Si tu perrita Pinky está acostumbrada al baño, no hay problema. Si no lo está, no la bañes. ¿Qué pasó, Violeta? Vamos con la siguiente pregunta, que es de Maite Giralt. Sí, es cierto. Es posible que los cachorros tengan parásitos. Estos parásitos pueden transferirse a los cachorros a través de la placenta antes de nacer y nacer ya con parásitos. Otra forma de contagio es por la leche materna y, por supuesto, por las lamidas que le puede provocar la madre al limpiarlos. A las tres semanas es el momento que se debe examinar a los cachorros para ver si tienen parásitos. Y es el momento que también se debe empezar un plan de desparasitación concreto en ellos. Maite y todos nuestros televidentes. Claro, nuestros cachorros pueden tener parásitos sin siquiera haber pisado la calle. Una cosa que deben tener en cuenta es que el calendario de desparasitación tiene una frecuencia mucho mayor que el calendario de vacunación. Vamos con la siguiente pregunta. Au, no tan fuerte, Violeta. Verónica Contreras, mi perro Tomás tiene cataratas, pero es muy joven. ¿A qué se debe una aparición tan temprana de esta afección? Mira, Verónica, los perritos pueden tener cataratas a cualquier edad. Es más común en un animalito mayor, pero también existen las cataratas juveniles. Una causa muy común en la edad primaria de estos animalitos es el azúcar. Pueden tener diabetes y esto acelerar un proceso en los ojos. Lo que te recomiendo es que veas a un oftalmólogo porque en este momento pueden hacerse cirugías para poder corregir este problema. Verónica, espero que lo que tiene Tomás no sea nada grave. Yo te cuento que tengo una perrita que no ve y mucha gente ni se da cuenta. Es que tienen un muy buen olfato, muy buen oído y muy buena memoria. ¡Ya, Violeta! Bueno, esas han sido todas las preguntas del día de hoy. Ven por acá. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias también a quién, a nuestro amigo el Dr. Alberto Stark. Mi mascota lo hacemos entre todos. Si quieres estar en contacto con nosotros, no dudes en utilizar nuestras redes sociales. ¿Sabes por qué los gallos cantan por la mañana? Mucha gente piensa que es para avisar que está amaneciendo. Sin embargo, la realidad de esta costumbre está mucho más relacionada con el territorio. Igual que un perro orina en su territorio para ser reconocido por el resto de sus congéneres, un gallo canta por la mañana para delimitar el suyo. Y lo hace a la salida del sol porque es la hora más activa para las aves. En casa teníamos gallinas de Guinea. Estos animales emiten unos gritos estridentes que a mucha gente no les gusta. Sin embargo, mi mamá me cuenta que yo decía que era el canto de ave más lindo. ¿Y adivinen qué? Lo sigo pensando. Vamos a una pausa y regresamos. Hoy hemos visto con la compañía de Violeta cómo se entrenan a los perros de rescate. Fue un reportaje muy impresionante que nos hace pensar en lo valiosos que son estos animales para nuestra sociedad en casos de desastre. Cuéntanos un poquito acerca de ellos. Tiene tres años. Yo estoy trabajando con ella hace tres años. Y lo que nosotros hacemos es entrenamos para buscar gente en viva. Desde joven le buscamos un juguete que a ellos le fascinan y hacen lo que sea para el juguete. También conversamos sobre la relación entre las personas discapacitadas y sus mascotas. Y encontramos, por supuesto, que esta relación es muy positiva. Bueno, en esos casos la mascota se convierte en lo más importante en la vida de la persona discapacitada. Porque típicamente la mascota ayuda a la persona discapacitada a hacer algo esencial en su vida que no pueden hacer sin la ayuda de ese perro. Y como en todos los programas leímos y respondimos las preguntas que nos enviaron por internet. Muchas gracias por hacerlo. Estos parásitos pueden transferirse a los cachorros a través de la placenta antes de nacer. Bueno, el programa ya se ha terminado. Hemos pasado un muy buen momento con Violeta, ¿verdad? Espero que hayan aprendido mucho y que puedan aplicar todo eso con sus animales. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina